hola qué tal cómo están todos ustedes hoy voy a hablar de la plataforma v uber una de la plataforma más vieja de esa de transporte tecnológica tiene un problema sé y es a la hora de cancelación aquí en la república dominicana tengo que decirse los república dominicana juan al principio hubo cuando un tiempo que las transferencias cuando cobraba uber lo hacían a paraísos fiscales yo lo sé porque me parecía que era que estaban en países bajos y luego van a ido arreglando no sé si el gobierno le ha metido la presión no sé pero cuando tú cancelas una si tú estás pagando con tarjeta y tú la cancela muchas veces te hacen el cobro de la tarjeta y a veces tú tienes que mostrarle el banco la cancelación y todo eso para que ellos te cancelen y el servicio de uber es una mierda es una mierda tuba y es enredadísimo para reportar tú dices pero dónde hay que reportar como yo me comunico con uno de servicios de clientes de vv republicana una mierda en el servicio de clientes es una mierda tú no sabes a quién contactar te da donde no te van a poner ayuda de todo eso y te cobran ellos han mejorado en su cosa de que antes daba muchos errores y tiraba unos precios por la nube pero que le está haciendo competencia a didi que didi por lo menos tiene un mejor soporte que hubo mil veces mejor soporte aunque dure en su tiempo pero te responde en uber tú no haya como reportar esa cancelación ese cobro nada yo tengo un pico que con unos cobros que me hizo el tipo agarra coge el viaje y se va por otro lado y coge como que yo me fui con él y me hizo el cobrar la tarjeta fueron como 300 y pico ok yo lo reporte por el banco ya porque con condido y no hay forma tiene que ser a través del banco ya como mi tarjeta de crédito tiene seguro quizás de gracia no me ofreció el servicio por ser la reclamación tanto por el banco como por visa tienen que hacerlo entonces esta plataforma ladrona la mayoría todas realmente yo lo hablo como como cliente no como no como conductor no sé yo sé que cobra muchísimo el porcentaje para ello gracias a dios yo cogen tarjeta no es como otra plataforma que obligaba a que darle en efectivo a los tígeres a los tiger uber por lo menos resuelve con la tarjeta pero aparecen esos casos que me han hecho par de veces por eso estoy encojonado con uber son unos malditos ladrones aquí en la república americana porque diablo sabe el trote que yo estoy cogiendo con eso de que no hay forma no hay forma el servicio de clientes de uber es una basura y no lo arreglan antes estaba mejor al principio pero ahora es complicadísimo tú te enreda tú te queda pero dios mío quiero hacer reporte en que te puedo llegar esta no fue necesaria pero yo quiero hablar con alguien que asista porque ustedes cobran demasiado te le quitan a algo a lo que manejan un reguero de cuarto un porcentaje grandísimo por lo menos de un maldito servicio al cliente bien ni eso ni para eso tienen dinero ni para eso tiene entonces ya ustedes saben ustedes tienen un problema de que le hagan hecho un cobro que no era resuelvanse por el banco no no se la compliquen con uber que tú te queda pero ya donde es que yo tengo que reportar nada entonces nada mi gente cuídense y denle para adelante google mejora google por favor